Antes de ir con el vídeo de hoy simplemente quería recordaros que ya sabéis que tenemos a fútbol la mejor página de camisetas de todo internet Y no solo camisetas de fútbol como por ejemplo la nueva equipación del Barça de esta temporada Que yo pues como veis me la pillaba por el once de Maverick y pues ahí, todo el camisetón No, sino que también tenemos camisetas de la NBA chicos, también tenéis camisetas de la NBA como esta de Alapron James Y también tenéis botas, chandals, tenéis de todo señores Y siempre con el código MAPE para que os hagan un 8% de descuento y para poder activar las promociones Que si hay alguna promoción activa ya sabéis que siempre abajo en la descripción la tenéis ahí escrita Y podéis seguir los pasos para activar las promociones, así que chicos, ahora sí, dentro vídeo Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio del Brighton Y como ya sabéis hoy nos toca empezar por todo lo alto Manchester United para empezar el episodio, que no está nada mal Terceros de momento en la Premier e invictos con cero derrotas Aunque estamos terceros porque por delante el Liverpool, pues bueno, ha empatado solamente un partido Ha ganado 7 y el City, pues sí que para acá no ha empatado ninguno, pero sí que ha perdido un partido Así que, bueno, estamos ahí los 3 luchando por esta Premier de nuevo, nosotros defendiendo el título Y además del United, hoy tendremos al Marsella en nuestro tercer partido de la fase de grupos de la Champions Y luego pues nos metemos ya en el mes de noviembre en el cual tenemos algunos partidos que seguramente simulemos Y se viene Copa, señores, se viene Copa contra Watford, ya segunda ronda Se viene de nuevo partido contra Marsella en Champions Newcastle, Forest, bueno, intentaremos hoy simular bastante y jugar solo los partidos clave, ¿vale? Porque, bueno, para así avanzar un poquito más rápido en este modo de carrera Que ya va tocando Porque además los partidos importantes, importantes y tochos Me da a mí que los tenemos en diciembre con ese Liverpool, ese City Y, bueno, lo recusen de nuevo Así que, bueno, seguramente hoy sea día de jugar algunos partidos Y de simular bastante y veremos si la suerte nos sonríe o no Así que, vamos allá Primer partido del día, primer partido en Casita en América del Express Stadium Partidazo frente al United, Jadon Sancho Que se va a ver las caras con sus excompañeros Y nosotros las caras con un equipo que, la verdad, que siempre nos suele costar bastante Jugar contra ellos, pero suelen ser partidos bastante reñidos y bastante divertidos Así que, vamos allá con un encuentro Mi toma Otro paradón de alta, eh, chicos Ya volvemos con las paradas chetadas del Jorderos Mañana sí que hay directo porque no hay liga Pero entre que el domingo no estoy Y que luego no estoy desde el martes hasta el viernes Pues, habrá que dejar los vídeos preparados Así que estos días intentaremos hacer Ojo, vale Joao No Vale Golazo de mi toma Vámonos, señores Por cierto, sí, no sé por qué las equipaciones que hicimos no se han puesto O sea, he cargado el FIFA con los mods Y no sé por qué los mods no se han cargado No me pregunto si es por qué, pero No ha cargado los mods porque no le he dado la gana Pero ahí está, chicos El robo, la cagada, la pilla mi toma Y para dentro, señores 1-0 Mounts Claro Joao Hostia, se me ha ido Ay, cagadón Adarabioyo Mide el cuerpo Nada, tú Que deje, que entre, tú Que entre Nada Nada, tío Adarabioyo Mide metro 93 Con casi 90 de fuerza Le mete cuerpo a Gerard Moreno Pero no lo puede tirar al suelo, chicos Porque, bueno Le meto cuerpo y fíjate Nada Sigue Con el balón en los pies Espectacular Yo, vamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Contra Vinny Souza, además Espectacular, chicos En velocidad Joao Pedro Ahora sí, por fin A la decimoquinta Fue la vencida Golito de Joao Pedro Ahí está Qué buen pase Qué buen desmarque Y además Vinny Souza Jugador, exjugador del Brighton Que está jugando de titular Hoy con el United Pues se lo marcamos a él O sea, espectacular La ley del ex Pero a la contra, ¿eh? O sea Al revés, tú En plan, nos ha dejado pasar Vinny Souza Y ahí está, señores Zapatazo de Joao Pedro Que hoy está asistitiendo a Ferguson Y lo está haciendo realmente bien Pues ahí está, señores Ganamos 2-1 Al United Partidos siempre muy complicados Pero la mente te digo Madre mía La de parada es que se ha metido el portero O sea, este partido era para ganarlo Por muchísimo, muchísimo más Estoy un poco rayado con lo de las equipaciones Que no sé por qué se me han cambiado las equipaciones Si yo tenía puestas las otras Pero bueno Pues, señores y señores Dejamos la primer Momentáneamente Tenemos partido de la Champions Tercer partido ya de esta fosa de grupos Partido contra el Marsella Así que vamos a ver Si podemos sacar otra nueva victoria Vale Sí ¡Qué buena, señores! Mi toma y Turam Bueno, el número no sé por qué sale así Ahora de repente el número Le ha dado por salir De colorines en la espalda Bueno, no ha quedado mal La verdad es que ha quedado guapo Pero los colores de la camiseta No estaban hechos así En el número Pero oye, ha quedado bien Ahí está el balón Moviendo para mi toma Como entraba Turam Y ahí está Pum De primeras Toquecito Para adentro Nos ponemos por delante En este partido contra el Marsella Y a ver si sigue así Ah, bueno Ahí sale Bueno, barco, hijo Corre un poco menos Y ve que tal Uy Sí 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 Sí, 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 sí Qué golazo, señores 0-2 0-2 Vaya pase de Turam Y ahí está, señores El centrito de Turam Como entraba Ferguson Era un 2 contra 1 Se la pone por delante Y como define de primeras, eh Anda que se ha puesto nervioso Ferguson, señores Anda que se ha puesto nervioso Estamos en octubre Uy Cagadón Vale Me he salvado Vale Mi toma Sí Sí, mi toma Mi toma Mi toma Y el gol va a la Ferguson Se la quería dejar en bandeja, chicos Se la quería dejar en bandeja a su compañero La asistencia Le ha dicho No, ten Métela tú Que no necesitas más, Ferguson, hijo Que llevas un par de partidos un poco malos Métela tú Y ahí está, señores 3-0 Pues Victoria fácil Sencilla en Champions Que nos pone con 9 puntos Y La verdad que Bien, eh Chicos Vamos a simular ya Después de este resultado Vamos a hacer cambios Porque Bastante bien, eh, chicos Bastante, bastante bien Vale, pues vamos allá Ahora sí, chicos Simulamos Ir hasta el final Y 0-3 ganamos Vale, señores Partido contra el West Ham Vamos con el once titular Porque después se viene la copa Y ahí sí que rotaremos Para que el equipo suplente Tenga sus minutos Y demuestre Así que Vamos allá Rotación No, rotación no Titulares Y victoria Ferguson Hat-trick Perfecto Hat-trick De Ferguson para volver a la senda de la victoria Y a la senda De marcar goles Me gustan Ojos, señores Mbappé Ganando el balón de oro Ahí está 2025 Kieran Mbappé Gana el balón de oro Aún en el Paris Saint-Germain Balón de oro para Kieran Mbappé Bueno Pues bueno, chicos Partido de copa Carabao Cup Frente al Watford Ronda 2 para nosotros Equipo totalmente suplente La segunda unidad Al rescate Para demostrar, señores Vamos allá Sí 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 Qué parada, tío No te puedo creer, macho De verdad Todos los porteros contra mí Son literalmente Iker Casillas Es una cosa de locos Oye Oye La traspasada, tú Yo Madre mía Barco Sí Qué Buena, chicas 0-1 Galita de Guchuku Ahí está Pero qué jugadón, eh Fijaos aquí Como la lía a Ñonto El pase ahí al medio Y como Parece que va a definir Al palo largo Pero La mete Mira con el interior Al palo corto, eh Encima potentísimo el tiro O sea, lo ha hecho Martes Bueno, haremos directo El lunes que viene Haremos directos Hasta el lunes Y luego ya Bueno, el domingo tampoco Ojo Yo a Pedro Vamos a ver Que alguien me explique Por qué Yo a o Pedro Siendo Diestro Se queda solo Delante de portería Le doy al tiro de calidad Y en vez de tirar Con la pierna derecha Típico tiro de calidad Por fuera Con la derecha Decide Chutar con la zurda O sea, que alguien me explique La verdad que no lo entiendo Vale Yo a Pedro Me la vuelvo a tapar, tío Y ya son 377 veces Que me la tapa Yo a Pedro, por favor Nada, tú Que se la vuelva a tapar el portero Oye, de verdad ¿Cuántas para llevar el portero? Por favor ¿Sí? Jadon Tío, de verdad El portero está volando El portero está volando Y más Si eres alguien como yo Por ejemplo Que no sale tanto de casa Que Estás casi todo el día en casa Porque trabajas desde aquí Y te ven todo el día Ojo yo ¿Pedro? Pues ahí está, chicos Nada más comenzar la segunda parte 2 a 0 Y la ley del ex De Joe Pedro Vamos Es que si yo viviese más cerca Y viviese donde vive mi padre Y viviese en Mongato Y viviese en Badalona Sería muy fácil Porque, bueno Estoy cerca Y ya está No pasa nada ¿Sabes? No perdería tantos días Ojo Joe Pedro Y hombre ¿Otro? Pues otro Pues doblete Joe Pedro, señores Doblete la ley del ex 0-3 Nada más empezar la segunda parte Historia La charla en la media parte Parece que ha surtido de efecto Porque ahí está Otro pase largo Desmarque de Joe a Pedro Y todas las que habían fallado La primera parte Ahora entran, señores Vamos Vale, señores Hemos dado entrada a Da Costa El chaval de la cantera El delantero ese brasileño Vamos a ver si mete algún golito Porque nosotros vamos a simular ya Hasta el final 0-3 Ay, 0-4 Pero no ha sido gol de Da Costa Ha sido golito de Sancho Bueno, no está mal, eh Vale, chicos Partí contra el Barley Contra unos equipos de la tabla baja Así que vamos a simular Con el equipo titular Y 1-2 ganamos, chicos Enciso Y Nico Williams Seguimos imbatidos en la premia Vale, chicos Nuestro grupo de Champions Está así Con Brighton primero 9 puntos 3 de 3 Leverkusen Segundo con 6 puntos Marsella tercero Y Esparta 0 puntos Si ganamos a Marsella Dejamos a Marsella con 3 Y si gana el Leverkusen En la Esparta de Playa Que sería lo normal Se pondría con 9 Y nosotros con 12 Y estaríamos ya matemáticamente Clasificados a la siguiente ronda De la Champions Y solo quedaría El partido contra el Leverkusen Para saber si es como primeros O como segundos Así que vamos a simular El partido contra el Marsella Nos lo vamos a jugar un poquito Porque yo creo que podemos ganar Y así nos saltamos un partido más Y ya iremos a jugar El partido contra el Leverkusen Que es realmente lo importante Vamos allá, chicos Partido contra el Marsella En Champions Partido importante Que nos podría dar la clasificación A la siguiente ronda ya Matemáticamente Así que, bueno Vamos allá Y 2 a 1, chicos Gol de Ferguson Y de hincapié Y estamos Matemáticamente En la siguiente ronda De la Champions Otro año más Por segundo año Vale, chicos Tenemos partido contra el Newcastle El Newcastle la verdad No va muy bien Está en el puesto número 15 Nosotros seguimos terceros En esa lucha Por los primeros puestos De hecho, tenemos un partido menos Y en el caso de ganar Nos pondríamos líderes De la Premier League Por primera vez Desde que empezó la temporada Creo O no lo sé Pero, como veis El Liverpool y nosotros Somos los únicos equipos Que seguimos invictos Así que Pues vamos allá Simulación rápida Con los titulares No te puedo creer, tío 4 tiros Nos meten 3 Y 4 tiros Nos metemos 2 Ferguson Turán Nos meten en el 89 Tierney, tío Adiós invicto, eh Nos ha metido en el 89 Tierney, tío No te puedo creer En el 89 Tierney, tío Vale, chicos Venimos de perder Ya lo sé Pero, bueno Es partido contra el Forest Y el siguiente partido Es el importante contra el Ferguson Así que nos toca simular Hoy estamos simulando bastante Y avanzando Como ya se había dicho Y 2 a 2 No te puedo creer En empate, tío En serio, vale Con el equipo suplente Por favor Que somos Un equipazo Champions, tío Y nos ha salvado Joao Pedro en el 88 De perder O sea De coña, tú Señoras y señores Día nevado en Alemania Tenemos partidazo En la Champions Contra el Bayern Leverkusen Porque sí Señoras y señores Quien gane En el día de hoy Si ganamos nosotros En este caso Seríamos líderes De esta fase de grupos Y pasaríamos como primeros Ya matemáticamente Y esa última jornada Sería un mero trámite Para nosotros Así que importante Llevarse los 3 puntos hoy Vamos allá Qué bien Sí Sí Mi toma Nah, tío Es increíble Las paradas que hace El portero, macho No tiene sentido, tío Le chutas a un metro De la portería Y se la pela Tú se la para Y le da igual Vale Vale Sí Otra parada No te puedo creer, tío Gross Otra parada de Vicario Tío, ¿qué pasa? No se puede meter un gol Perguson, por Dios Nah, no se puede meter un gol Chicos No se puede meter un gol, tío No se puede meter un gol, señores 0-0 Este partido es una broma, tío Es una broma Este puto partido, tío Es una broma Es una vergüenza O sea ¿Qué es esto, tío? 2,4 goles esperados 11 tiros, tío 8 paradas De 11 tiros 8 paradas del portero O sea, que me está vacilando el juego, tío En plan de No, no quiero que ganes Me da igual lo que hagas No vas a ganar Porque el portero se lo va a parar todo Vale, ya está Me ha quedado claro, tío Me ha quedado clarísimo Que no quieres que gane el partido Perfecto Muchas gracias Bueno, gente Después de este partido Contra Leverkusen Que ha sido de risa La verdad Como ha sido empate Aún así sigamos estando a 3 puntos Así que si el gol a Verash Nos favorece a nosotros Creo que a lo mejor También hemos pasado como primeros de grupo Quizás el empate también nos servía Pero hostia Es que este partido Madre mía Me han hecho 11 tiros 8 paradas el portero O sea, no tiene sentido Pero bueno Vamos a simular contra el Bornemuth Que es uno de los equipos Que está en descenso Y a ver si podemos ganar Pues nada, tampoco Nada, oye Que ni jugando Ni simulando De hecho, jugando También me vacilan Porque me hacen 3 tiros 3 goles Efectivamente Y me marcan en el 88 Yo hago 8 tiros Y me doy 3 goles Muy bien Muy normal todo 8 tiros 3 goles 3 tiros 3 goles O sea, todo lo que llegan Es gol Perfecto Bueno, nada chicos A ver si seguimos con las troleaditas Partido contra el Leeds En el Unroad Y a ver Efectivamente Seguimos con las troleadas 2 tiros De ellos 1 gol Hago 7 tiros Efectivamente 1 gol también Me encanta este juego Es increíble Como me gusta el FC24 Que divertido Bueno, chicos La verdad que los últimos 3 partidos No han ido muy bien 3 empates Bueno, de hecho 4 empates seguidos Y una derrota O sea, hace 5 partidos Que no ganamos ¿Vale? 4 empates y una derrota En los últimos 5 partidos Y eso como hemos empezado El episodio Genial Porque hemos empezado Ganando al United Ganando al Marsella Ganando al West Ham Al Watford Al Barley Y al Marsella 5 victorias seguidas No, de hecho 2, 3, 6 victorias seguidas Y luego 5 partidos sin ganar Perfecto La verdad que ha sido Un episodio que hemos empezado Genial Y hemos acabado De puto culo Pero bueno Aún así Seguimos estando ahí arriba ¿Vale? No nos Tampoco nos tenemos Que poner las manos En la cabeza Porque Bueno, estamos a Literalmente 7 puntos del líder Que sí que es verdad Que se aleja un poco El Liverpool sigue invicto Pero como veis El siguiente partido Es contra ellos Así que si les ganamos Nos pondríamos a 4 Otra vez Tampoco está tan mal Y de hecho El City sigue pecho friando Y solo lo tenemos A 3 puntos Y contra el City Tendremos que jugar También próximamente En dos semanas Dicho esto Tenemos el último partido De la fase de grupos Contra el Sparta Y nosotros Que ya estamos Pues Sí Primeros de grupo Porque tenemos Diferencia de 10 goles Así que Aunque perdiéramos Y el Leverkusen ganase Pasaríamos primeros de grupo Creo ¿Vale? Porque además Creo que el enfrentamiento Directo Lo ganamos Porque le ganamos Al Bayern Y pues Bueno Le ganamos 4-0 Así que pasaríamos nosotros Igualmente Dicho esto Nos ha tocado el Liverpool También en la Copa En la Carabao Acá pues tenía un poco De mala suerte Estaban equipos como El Forest QPR Walsh y Luton Y pues fíjate Que nos ha tocado Posiblemente Es más complicado Así que tocará Luchar en la Carabao Y luego pues City también Y tenemos un mes de diciembre Bastante completito Para luego llegar Al mes de invierno Y aquí ya Empezar la FH Contra el Middlesbrough Y tener un mercado De fichajes En el cual Pues no sé Si habrá mucho movimiento Porque el equipo Pues está bastante completo Y a no ser que haya Una venta así Muy tocha En principio No nos hace falta vender Así que Vamos a ver Cómo Va la plantilla Aun habiendo Este final De episodio tan malo 17 goles de Ferguson No está mal Ha empezado el episodio Con creo que 7 O 8 o 9 Y ahora está en 17 Está ya en 90 Ferguson con 21 años Vaya locura Qué locura lo de Ferguson Señores 9 goles En 9 partidos O sea yo Pedro juega poco Pero cuando juega Mete gol siempre Durán Espectacular Para ser medio centro Con más 2 de media Mi toma increíble También 5 goles 7 asistencias Nico Williams Bastante bien Enciso muy bien Como siempre Y más 3 de media Incapié con el más 2 Haynes que bueno Está jugando parece Con el Barley Y ahí está con ese más 2 Uguchuku también con más 2 Por aquí alguna otra sesión Como Archibes Que lleva un más 4 Tiene pinta de que Archibes Puede subir mucho esta temporada En su sesión Vol también Turbo más 5 Carballo más 6 Ojo a las sesiones Ojo eh Más 6 también Oye oye Más 7 Más 1 por aquí No tanto Pero oye Alguna sesión muy chetada Algún otro jugador Que sí que nos ha subido mucho Y cuidadito Cuidadito Carlos Valeva más 2 Está en 77 ya Carlos Valeva Cuidado Y por aquí Pues nuestro portero Que lleva ya un más 2 Muy bien Da Costa más 2 también Nonto más 2 Bueno va subiendo el equipo Chicos Ya sabéis que tenemos un equipo Muy joven Así que no está Nada nada mal Pero lo dejamos por aquí Señores Episodio brutal Con este Brighton Con el cual hemos empezado Aquí arriba Y hemos terminado aquí abajo Pero oye Hemos tenido un poco de todo En este episodio Y en el siguiente Pues ya se vendrá El mercado invernal Y un mes de diciembre Bastante bastante loco Así que espero que os haya encantado Como os digo siempre Seguidme por las redes sociales Lo tenéis siempre abajo En la descripción Y nos vemos en la próxima chicos Chao